¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta Tezapotla Para la familia Hernández Allá para Omar, Oscar y su papá Jaime ¡Esto dice y suena! Y para los amigos, allá San Felito, Nizatlán En especial para mi amigo Francisco Javier Y la agrupación Real Celeste ¡Que suene bonito! Y así suena en las canciones Y un saludazo allá para el río Relincho ¡Ánimo! Y para la raza de Pizotla, Tachinol Allá para el compa Samuel Reyes Hernández Y así suena el trío Nobleza Juvenil Y hasta la Unión Americana Allá para Marco Antonio Allá para Martín Y un saludazo allá para mi amigo Fernando Alias El Volado Ay, Ana Mosco Y así suena el trío Nobleza Juvenil Y así suena el trío Nobleza Juvenil Y así suena el trío Nobleza Juvenil ¡Suscríbete al canal!